El Coavit Guadalajara afronta este domingo uno de los derbis más apasionantes del balomano castellano manchego. Y es que los alcarreños que a partir de las 12 recibirán al Global Caja Ciudad Encantada de Cuenca en el Polideportivo David Santa María están más cerca que nunca de poder poner fin a una racha que se remonta a la campaña 93-94. Por aquel entonces se registró la última victoria alcarreña ante el vecino conquense. Desde entonces tres empates y tres derrotas. Una negra estadística que el mejor Coavit de la historia en Asoval aspira a clausurar con el apoyo de su público y la confianza que dan las cinco victorias del presente curso, la última en la siempre difícil cancha del Villa de Aranda. Claro está que enfrente se encontrarán al quinto mejor equipo del presente curso, una escuadra que gana tanto en su feudo como a domicilio. Además el cuadro alcarreño afronta la cita con la baja de Coque Fontenla, el único extremo derecho puro del equipo. Por todo ello el entrenador Mateo Garralda apuntaba que el partido que exigirá lo mejor de los hombres de negro. Hay que mejorar. En Aranda el partido estuvo muy bien en algunos aspectos, contraataque, repliegue, segunda oleada, superioridad, inferioridad estuvo muy bien pero también tuvimos aspectos no tan buenos. Estar muy bien en defensa y no perder balones, yo creo que por simplificar mucho, mucho, mucho. Y si conseguimos tener fluidez de juego en ataque, soltar el balón en el momento, pues tendremos posibilidades. El técnico Navarro eludía cualquier tipo de comparación con los dos amistosos de pretemporada y relativizaba la histórica marcha de los suyos. No, Cuenca está jugando más duro en defensa, está más cerrado en defensa, está cometiendo menos errores a nivel de pérdidas de balón, en ataque están asegurando muchísimo el balón. No, 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 va a ser un partido diferente. Diferente porque también sabemos que en pretemporada te juegas nada, te juegas solamente preparar tu equipo. Lo primero que me preocupo es de que juguemos, de que entrenemos bien, mejor, mejor, mejor y de que juguemos mejor cada partido. Después, que los puntos sean 10, 8, 7, 12, hoy en día no me preocupa. Lo que más deseo es que el jugador se vaya sintiendo más a gusto, más cómodo, más confiado en sus posibilidades y que el equipo vaya creciendo. La posición hoy en día en la tabla es bonita, está bien, pero hay que hacer todavía muchas cosas. Por su parte, Drasco Nenadic admitía el potencial de los conquenses, pero centraba su atención en sí mismo. Tienen buen equipo, tienen buen equipo, joven, pero hay que luchar y jugar buena defensa y ataque y a ver si tengamos suerte para ganar el partido. No me preocupa nada de rival, nosotros tenemos que jugar nuestro partido como que sabemos jugar y yo creo que no vamos a tener problemas. Una atención que focalizarán desde primera hora de la mañana los 250 niños y niñas que conforman la cantera del Cuavic Guadalajara. Una cantera que se presentará oficialmente a partir de las 10. Durante una hora, todos los equipos de base desfilarán por el polideportivo David Santamaría y recibirán un desayuno así como un almuerzo en el descanso del Cuavit Cuenca. No estarán solos, ya que a la afición alcarreña se les sumará en este domingo más de un centenar de seguidores de Ciudad Encantada, además de diversas autoridades regionales del deporte en general y el balonmano en particular. Lo dicho, una cita inexcusable para todos los amantes del buen balonmano.